Me parece un espejo gigante en las fracias. Cuídate esa mujer, tuña. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Buah. Ahora me da pena por Tommy. Mira la casualidad. ¿Qué? Hay que entrar por aquí, o sea Tiene que ser Necesario entrar por aquí Se ha ido la música Ya no me gusta Bueno Pues Caballito Yo creo Que hasta aquí nuestra aventura Con nosotros, ¿no? Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy Calus Sí, ¿eh? Calus Oh my fucking demons Ah, no, no es una metralleta ¿Qué es? Lanza Vale Sí Ok Vale Yes Me estás diciendo Que acabamos de coger un lanzallamas Ok, tío Ok Vale Entonces Me estás diciendo que van a aparecer ¿Por qué la gente le ha dado por pitar ahora? Me estás diciendo que ahora Voy a encontrarme Gente tocha Porque, a ver Un machete Vale Primero No No, primero lo investigamos todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay ninguna mierda Vale Entonces Seguimos Por arriba Vale Aquí No hay absolutamente nada Había una zona de observación Eso es buena señal Sí, en verdad sí En verdad si lo piensas, sí Bueno ¿Para qué quiero subir ahí arriba? Si es para mirar el tejado Vale Pues lo que quiero hacer es lo siguiente Ir a la zona de fabricar Porque ya hemos mirado todo el edificio Vale Quiero mejorar esta cosa No, alcance no Entonces no podemos mejorar Parece que hemos gastado todo Incrementa la dispersión Vale Retroceso Puedes disparar el arma más rápido Puedes recargar más rápido Puedes disparar más rápido El arma dispone de más munición Antes de recargar Retroceso Hay algo de Mejora de Bueno No La capacidad No No se puede la capacidad De Capacidad de descarga Quiero que tenga más Vale Y una que utilice mucho Pues La capacidad No Es que el arco no lo utilizo mucho Vale Capacidad ya tiene tope A ver Pistola No Cadencia No Velocidad de recarga Sí Yo que sé Más rápido Sí Vale Ah Velocidad de recarga Pues Me sirve Si lo pienso No me sirve Esta Sí Sí Tío O sea Me sirve Ya está Vale Epa Nada Atrás No hay nada Aquí más despacio Ok Callus Me quedaré con Callus Odio ese nombre Callus Callus Habló de Lucian No hace falta un buen equipo para una operación así ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro ¿Qué pasa? Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Suena a corredores Quédate con el caballo Echaré un vistazo ¿Seguro? Sí No quiero que se escape Vuelvo ahora Suena a corredores Parece que alguien ha improvisado un cierre No hay corriente A ver si devuelvo la energía Dios Vale Joder Hay mucha peña, eh Son todos ciegos Algunos, eh Algunos son ciegos Otros no A ver ¿Creéis que sean sinceros? Me da miedo, obviamente Me da mucha miedo Imagina No 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 Es No No Están todos aquí. Tío, me da pena y todo. Son muchas, tío. Ah, vale. Quería que estaba vomitando una. Digo, qué susto, coño. Vale, cuando esta se acerque y vaya a esta puerta, tiro. Lo que tengo pensado es tirar una bomba molotov, algo así que se llamaba. Creo que era. Vale. Pero había más. Vale. 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 Eso es Buah, 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 buah Mejor plan Imposible, eh Eso es Que cracks que somos Eso es Vale, quiero investigar todo Bien No hay nada, no hay nada Por aquí no hay nada A ver por acá Tampoco Que susto, niña Hombre A ver, tiene lo suyo, ¿no? Astronauta Pero bueno A ver, hay mejores trabajos, ¿no? Además No te aseguran al 100% De que vayas a sitios y todo eso Así que Tienes que ser un profesional Mierda Vale Eso es Eso es Se supone, niña Que ya funciona Ok Y ahora Podríamos salir ¿No? Sí ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? Espérate que a lo mejor canta Vaya Esto no son monos Sí Un montón Son monos No te creo No 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 os vayáis Tío No 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 os vayáis Tío Buah Espérate que los monos Me están dando la salida Efectivamente Los monos Me están indicando Por dónde ir Mira Algo impresionante La primera vez Que ves un mono Nunca había visto Un mono Venga ¿Por dónde tenemos que ir? Se supone Venga Espérate Desde ahí Se veía por dónde tenía que ir Ahora déjame ver Por dónde era A ver Yo creo que es Por aquí ¿No? Sí O tal vez Os estén viendo Pero Quieren Pillar a los desprevenidos Como ha dicho Joel Pero de forma No Positivamente ¿Sabes? A lo que me refiero Cuando ha dicho eso La niña Se ha escuchado Un golpe Vuelvo ahora mismo Esperaré aquí Ten cuidado Un placer Vale Creo Que va a haber aquí movida Aquí va a haber movida ¿El qué? ¿El qué? Niña ¿No se mueve? ¿Hay alguien por aquí? Vale Había haber oído Chascadores Por favor Que no hayan Chascadores Tío O sea No quiero pelear Con zombies De verdad En serio Prefiero Personas O que sean Zombies Pero que sean Ciegos Por favor Es más sencillo No puedo hacer nada Es el caballo Coño Puf Me está dando miedo Ahora De las tofas Que gay Tío Estoy empezando a dudar Si es el caballo Mierda Esporas Ay Dios Esporas Si hay esporas Es porque Ay Dios Mío No ven ninguno Vale Me gusta Me han dado Lo que me han pedido Me han dado Lo que he pedido Efectivamente Me lo han dado Y creo que no son muchos ¿Eh? Que va 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 Pero están muy juntos ¿Eh? Así que venga Vamos a concentrarnos Sabemos Que hay que ir despacio Vale 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 Ese se acerca para acá Este va a venir para acá Entonces tengo que agarrarle Ven, 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 ven Y tú te vas, ¿no? Vale, nos tranquilizamos Tenemos ya Cazado uno Nos faltan cuatro, ¿no? Sí, nos faltan cuatro Vale El plan El que venga aquí Sé que viene uno aquí Se acerca uno aquí Así que Ah, que ese es un gordo Ah, que eso es un gordo Ah, que eso es un gordo Ah, que eso es un gordo Me voy a quitar los facilitos De encima Vale, estos dos No se mueven Dale Ahora voy al que el de allá Está de acá, está de acá Sí, 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 sí Ahí Yo me voy a quitar Cazado uno aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Y me falta este Dios mío Es que mira como Madre mía Vale Vale Vale, queda eso Queda lo más difícil Está durmiendo Creo que esos estaban durmiendo Vale Dios ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué susto, coño? ¡No! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Qué susto os mete este juego! Ahora volver a empezar, tío. Bueno, ya sé cómo va esto. Estos dos se mueven. Dios, me va el corazón a mil. Me va el corazón a mil, gente. ¡Vale! ¡Puf! ¡Mana! ¡Gracias! ¡Mana! 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 Vale, tiene que venir ese para acá Vale, gente Lo tengo controlado Tengo mucho miedo, ¿eh? Esto es una tensión Máxima ¿Sabéis qué, gente? Mira, lo que voy a hacer es buscar en YouTube O sea, mirad cómo voy yo, ¿eh? Buscar en YouTube Y poner Cómo matar a un Zombie Gordo En The Last of Us As Uno Vale Aquí hay un Por aquí Vale, es meterle un este Es disparar unas cuantas veces Sí Vale Eh, sí Ok Voy a cogerlo Siempre viene bien No Vale El otro muerto Me falta el este Y el otro Y el encallado Bueno, yo lo llamo gordo Encallado Para aprenderme eso Está durmiendo Está roncando No sé No está haciendo otra cosa O sea Va a tirarle las cosas Desde esta habitación Vale Vamos a la otra habitación Y lo tiramos desde ahí La esta Quiero tener el arma preparada Lo veis Está ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Está en el suelo Está muerto Está muerto Mierda Perfecto Debería aguantar Sí, debería aguantar La verdad Ok El sufrimiento fuera Perfecto Cogemos esto Vale Cogemos las medicinas estas ¿Se puede hacer algo? Vale, más dagas Sí No hay nada por aquí Nada por allá Vamos a ver qué hay aquí Opa Tranquilo A ver Nada Uh, bastantes cositas Ok Nada No se puede hacer nada Y... Ok Sí, 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 sí A ver Quiero ver esa cosa de allá A ver Que a lo mejor No Vale Por aquí ya no se puede hacer Absolutamente nada ¿Verdad? Esta puerta no se puede abrir Pues sí Vamos al final del todo Por aquí Let's fucking go Vamos a abrirle la puerta A Ellie Y no voy a poder ¿Verdad? Sí Porque tengo que conectarlo ¿Qué pasó? ¡Ábrenos la puerta! Eso es Se supone que ya está conectado ¿No? Ah, vale Tengo que hacerla esta Vale Y... Yep Yep Perfecto Vale Vale Pues por aquí Vamos Quiero ver un momento Vamos a ir cabina por cabina Ah, bueno Puedo... Puede ir la niña, ¿no? Sí, sí, sí Puede acompañarme la niña Sí Vale Me parece correcto ¿Y habías estado en una sí? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No Al menos no como estudiante ¿Por qué no? Pues Tú ve a Sara siendo muy joven ¿Es muy pasada? ¿Con quién? ¿Qué ha pasado? Demasiado 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 Sí, muy bien Muy bien ¿Ves? ¿Ves? Ahí Hay que controlaros Las preguntas y todo eso Demasiado, demasiado Ya está Muy bien Ya está Así es Está como quemado ¿No? Ah, no Son hojitas Sí, por aquí Esperemos Esperemos Sí, esperemos Vale ¿Se puede hacer algo? Sí Voy a coger Voy a hacer un botiquín Porque como no tengo Voy a Vamos Ok Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Se puede pasar con el caballo? Es que Eli está aquí esperando Y yo creo que ¿Se puede pasar con el caballo? De coña, ¿verdad? Ah, por aquí Por aquí sí que se puede pasar con el caballo Ok ¿Eh? ¿Y qué tal por allí? Eso parece una entrada Oh Perfecto Vale Me tengo que bajar primero Está oxidada Tendremos que encontrar otro camino ¿Y si pasamos por encima? ¿Cómo? ¡Ah, sí! Ya sé a lo que te refieren, niña No puedo saltar ¿Y si pasamos por encima? ¿A qué te refieres? Ah Ya sé a lo que se refiere Vale Vale, vale, vale A ver Pensemos ¿Por dónde puedo poner este baúl? Vale Ya sé Quita, niña Quita, 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 quita No me lo puedo creer No es lo que estaba pensando Pero valdrá No me lo puedo creer Y ese mismo contenedor Lo voy a coger Para Subir al camión Quita, 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 quita Eli Eli Vale, espérate Eli Que soy gilipollas Soy tonto Soy tonto Eli Soy tonto Soy tonto Eli Ahora Bien, estamos dentro Chica, dame la mano Ya está Vamos, ¿qué hay? Sí Veamos que hay Vale No Eso pienso yo Uf Déjame un momento, niña Voy a mirar por aquí Las cositas Son importantes También What Son fotos reales, eh Fuera coñitas Son fotos reales Abrimos por aquí Dios Ok Vamos a ver Muy bien Pistola Eh ¿Cómo? ¿Qué es esto? Segunda Fundada Para mi Sola Ah, sí Soy gilipollas Tendría que usar para arma larga Tío Tendría que haber usado para arma larga Tío Soy retrasado Mongolo Tío Ah, no Vale, vale, vale Vale, vale Esta Que a veces la utilizo Capacidad del cargador Lo subimos Obviamente Sí, por favor Sí, por favor Y aquí tenemos dos Vale, ok Vamos a ponerlo Vale Selecciono primero Eh Esta que tiene balas Y la otra Ya está Vale Nada ¿Qué es eso? Ah, vale Ok Pues vale Seguimos Hola Luciérnagas Ha venido la cura para la humanidad ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando Esas, niña Esas Estaban ahí haciendo Planes Ok Voy a ahorrar para arma larga Para capacidad de arma larga Sí Hombre, sí voy a ahorrar Mira si hay cosas Y mira si es importante Las dagas Madre de Dios Venga Boom 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 Madre de Dios A ver Distancia Yo creo que sí Eh Velocidad Uso más rápido Vete los botiquines No, no, no Esto es muy importante Y vamos a crear una daga Vale Ahora me voy A la fábrica esta La de fabricación Porque seguro Que puedo hacer algo más Seguro Es que estoy seguro Hasta incluso me llega Para hacer Lo que quiero Eh Vamos allá 69 Vale va Estoy ahorrando Falta poquito Faltan literalmente Eh Pues Creo que Faltan Básicamente Sí Sí Seis Falta A ver esta nota Nada No hay más Que un montón De chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran Hecho las maletas E ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes No te alejes Niña Mira la niña Tranquilate ¿Qué te ha dicho? Que no te alejes Automáticamente la niña Tío Te lo juro Mírala Dios mío Eli Por favor Por favor Eli Deja los mayores Primero Ay Eli Dios Vamos a ver Aquí va a haber Reacción Sí Porque no hay más Ah sí Una segunda Deja Eli Ah bueno Que la abre Ella Si me dan Esto es por algo Si me van dando Estas cosas Es por algo Joder Que susto Joel Más tranquilito Tío Ya está No llamamos la atención Automáticamente el Joel Boom Grabadora de oficina A ver Perdimos otros dos Guardias En ataques Infectados Van a tener Otra puta reunión Sobre la seguridad Del laboratorio Todo nuestro equipo Está aquí Todos nuestros datos Están aquí Todo el personal Se ha acostumbrado A vivir aquí Voy a realizar Otra prueba O si no Está en competencia De volver a loco Se ve que tenían Problemas Se ve que tenían Problemas Bastantes Diría Porque para abandonar Un sitio Tan importante No sé Digo yo ¿No? Vale Si me están dando Artefactos Para tirar Sobre el aire Es que va a pasar algo Uh Eran cuatro ¿No? Si Eran cuatro No me llega No me llega Entonces Mira Pues ya me llega Para ampliar Lo de la arma Larga Estoy por bajar Incluso Para lo de la arma Larga Espérate Niña Mierda Entonces Son chasqueadores ¿No? Los chasqueadores No se esconden ¿Mierda? Rios X de hongos Oh damn Rios X de hongos creciendo en el cerebro del paciente What Para ahí deberíamos de seguir Con la historia creo Son monos Busca, busca, busca Busca que a lo mejor encontramos algo Pero es que seguro Vale, grabadora Esos son cuatro pales de equipo de laboratorio Embalados y listos para enviar Bien La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si hacen se veré de corre del dios Me ha mordido Dios mío ¿Qué? Me alegro de no haber visto a esos monos No dice a dónde fueron Lo sé, sigamos mirando O sea, que esos monos Vale, vale Entonces no, no, no A ver, mi teoría era la siguiente Que esos monos es los que han traído El virus este de los zombies Pero nada, ni de coña Es imposible Si hubiera pasado Si fuera eso Yo a él se sorprendería más Diría Hostia Que el virus se le ha traído a los monos Y todo eso No, no, no Entonces se hubiera Se hubiera sorprendido Me llega ya Ya, ya, ya puedo hacerlo, eh Ya puedo hacer Aquí no puedo hacerlo Vaya, vaya Déjame aquí, niña Y esto Ah, bueno, lleno ¿Qué? Uy Hostia Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Sí, iba en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo A reflexionar Había años en los que parecía Que esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya lo voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital En Medi En Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? ¡Mierda! ¿Quién coño son esos tipos? No importa Sabemos a dónde ir Hablarémonos de aquí Hablarémonos de aquí Vale Vamos Sí Bof Toda la mocha Tú Voy directamente Por este señor O sea Ay que son dos Venir Venir Y está muerto Está muerto Está muerto, ¿no? Sí ¿Cómo? Señor ¿Que es esto muy mayor? Creo que es un señor No, no Está muerto Está muerto Está muerto Puff Sal Sal ¡Sal! Sal Sal hijo de la gran Me cago en tu prima Está muerto Hay uno más Ah, no, no Muy bien Niña, muy bien Cabrón Vale Bajamos Hostia Me curo Me curo, me curo, me curo Vale Ya te tengo imbécil A tomar por culo Ya te tengo imbécil No puedo No puedo, no puedo No puedo Necesito alcohol Oh Hijo de puta Te vas a enterar Hijo de perra No No ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Bámete por esto! ¿Qué quieres que haga? ¡Bámete! ¿Qué hay? ¡Venga! ¡Bámete! 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 ¡Oh, tío! ¡No! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Una, dos y tres! ¡ weights! ¡Bámete! ¡Dios! ¡Bámete! ¡No veo a nadie! ¡Uff! A tomar por culo. ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Aprisa! ¡Aquí no hay nadie! ¡Deprisa! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Bua, es que... ¡Uff! ¡Ahí está la salida! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Por detrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué bonito era! ¡Porecito! ¿Ahora soy Eli? ¿Dónde has ido? Ahí está Está ya, está ya, está ya Vamos, vamos Tengo que cazar al ciervo Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Me cago en su madre, tío Déjate de moverte, coño Te tengo Te tengo Te tengo No le he dado Buah, soy penoso, eh Te tengo Te tengo ¿Qué pasa? ¿Cómo sigues vivo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Vaya, genial No pasa nada Esto no da mal rollo para nada Vaya Vale, aquí está ¿Quién es? Salid Hola Solo queremos hablar Un movimiento y te meto a una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento Podrías venir con nosotros No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeriquilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está Sabes No creo que debieras andar Por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que no vas a venir Ya veremos ¿Tienes otra arma? Perdón Vale Me gustaría que me devolvieras Mi fusil No Ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Tengo experiencia Muy bien Pase lo que pase Que no entre Esperemos que no lo encuentre Cubre las ventanas Vale No malgastes No malgastes ningún disparo No es mi culpa Si se hace niña Sí se hace niña Ya está dentro ¿Lo decías en serio? Tienes mejor puntería con eso que yo Échame una mano Vamos Vamos, vamos Vamos ¡A tu derecha! ¡Te vas a coger! Más infectados a este lado. Son muchos. Deben de haberte seguido. Nos habrán seguido a ti y a tu amigo. ¡Mierda! ¡Vámonos de esta habitación! ¡Vamos! ¡Bien pequeña! ¡Por aquí! ¡Les bloquearé el paso! ¡Las escaleras! Madre mía Joder, no me ha dejado ni tiempo Seguimos, seguimos ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida Vaya, genial Despejado Por aquí Te sigo ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes De acuerdo No te alejes y ve con cuidado Eh, chica, ¿estás bien? Estoy bien Más chasilladores ¡Largo de ahí! ¡Largo de ahí! Vale, por aquí ¿Estás bien? Sí Vamos, vamos, vamos Vale El caso es ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues con esto ¿No? No se puede ¿Cómo seguimos? No sé No sé cómo seguí, la verdad A ver, voy a ver un vídeo Porque no sé cómo seguir aquí Aquí no sé cómo seguir Aquí no sé cómo seguir Vale Vale Voy a ver el vídeo Juan, como siempre ¿De qué ves? Viviano Una casa de Hermano, ¿dónde están las... Dos tim... Eli, voy a compartir un secreto Vale, y encima saltando vallas y todo En el cuello Estaba haciéndolo de puta madre, tío Ahora no la... ¡Hostia, cacen! Hermano, ha quedado todo épico, ¿eh? ¡Porque está por aquí! ¡Porque está por aquí! Vale Ha quedado todo épico, tú No andes Pero qué pelos Que viene gente Tenemos que subir ahí ¿Lo hemos salvado? Ok, pero... Hay gente, ¿no? Yo por lo menos oigo peña No sé Súbeme por aquí o algo Ven Ven Impúlseme ¿Qué? No me lo puedo creer Gente, ¿en serio? ¿En serio, gente? ¿Qué es ir aquí Y pedirle que le impulsemos? Sí, efectivamente Ven Ven Impúlsame Vamos Eso es Vale De acuerdo, date prisa Y atenta a esas cosas No sé Vale Vamos Venga, venga Vale Y bajo, ¿no? Vale Ok Cierra, cierra Sí Sí Vale Vale Tiene que haber una salida Ok Vamos a buscarla Estaba buscando a estos chicos Vamos a salir Te has enfrentado a cosas peores Con Joel Vale Y Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo imagino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Disparada al caballo! ¡Disparada al puto caballo! ¡Te desgaste! ¡Ahhh! 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 ¡Dios! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Junto al caballo! ¡Ahhh! Está huyendo las cabañas Vale Vale Ok Madre mía, con todo lo que tenía con Joel Ahora con Ellie Adiós Madre mía Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... Vale... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! Dame balas, eso es Vale Vale, y ahora seguimos con nuestro camino No puedo pasar ¿Cómo seguimos nuestro camino? Pues vamos a ver cómo lo hago Eso me gustaría saber Vale ¿Puedo hacer algo? No hay nada Sí ¿Ves? Como es bueno Mirar todo Es que Vale Vamos a entrar Vale Vale Hijo de puta Boa Ahí está la salida Ah, que está muerto Yo creía que no Vale Sí, sí, sí Lo he matado Lo he matado Ahí está Vamos Mierda Al chico Hijo de puta Que me quiero ir Hijo de puta ¿Está haciendo o no? ¿Qué? Madre mía Todo el cuerpo Ahí está ¿Cómo te encuentras? Genial Ven Come algo Sé que tienes algo Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime ¿Cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Como hace un riesgo De que podamos Ver atrás De que te aporten Al contrario Oh men ¿Puedo responder Si Puedo Ojalá Por otro lado ¿. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? ¡Ah! ¡Eli! ¿Qué? Diles a todos... ...que Eli es la niñita... ...que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. ¡Juh! 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 Buah, ahora vamos a ser Joel Para equiparte con un arma, mantén Si, seguimos con lo que teníamos con Joel Vale, nos vemos hasta por la mañana Ok Pues el señor ese va a morir ¿Qué quieres que le haga? Vamos a ver Vamos Joel ¿No hay nada por la casa? Supongo que no Hay cómics por todos los lados Pero otra cosa no Vale, y si abrimos la puerta por aquí Será lo mismo, habrá otra cinemática No, es la misma cinemática Vale Pues vamos a ver Este coche supongo que no Hola Jesús Eso, ¿dónde se habrá? Bueno, yo sé dónde está, ¿no? Pero bueno Mierda Mierda ¿Dónde está? Tú matelo Vale Vale Vale, me bajo Ja 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 Nightbot maricón Joder Ya la estás insultando Ya Lo sabemos Bueno Casi todos tus compañeros lo saben Mierda Muerto Vaya ¿Cómo? ¿Dónde se van? ¡Eh! ¡Que me dejáis solo! ¿Qué le...? ¿Qué? ¿Por qué se escapan? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Verdad por esto! ¡No dejas de correr! ¡Todo otro me lo vais a decir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de puta! ¿Puedes chuparme la polla? ¡Ja ja! ¡Te pillé, capullo! ¡Mierda! ¡Ciergaba con él! ¡Que no se mueva! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¿Qué tienes conmigo? ¡Trancate aquí! ¡Vamos, joder! ¡Vos joder, eh! ¿De qué? ¡Te entieres! ¡No! ¡No!